... Nos vamos a Mar de Plata. Hugo Rodríguez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Te escuchamos y vemos, por supuesto. ¿Cómo andás, Chiche? Buenas noches, Juan. Estamos aquí donde sigue latiendo el fútbol, aunque esté de vacaciones. Estamos en el balneario 12 del complejo de Punta Mogotes. Y me acompaña, aquí en vivo y en directo a mi lado, uno de los mellizos, uno de los mejores jugadores de la temporada 96 de este año que acaba de terminar. Estamos con Guillermo Barros Echelotto. Guillermo, tomándote un par de días de descanso, ¿no? Sí, aprovechando el tiempo libre, las vacaciones acá en Mar de Plata. Bueno, hubo una temporada especial para vos. Con muchas alegrías pudiste participar de algunos partidos de la selección nacional. Un año, un 96, que quizás no querías que se termine. Sí, fue lo deportivo muy bueno. Bueno, lamentablemente no pudimos conseguir el campeonato en gimnasia, pero se llegó a jugar muy bien, se llegó a estar de vuelta en la pelea por el campeonato. Y después creo que con cuatro jugadores menos de la categoría de Morán, el Chagui Fernández, el Beto Márcio y Albert Noce, mantuvo la actitud y se jugó igual. Y nos pone bien eso para este torneo que viene, que se va a agregar seguramente ahora el Chagui y el Beto. Así que eso pone bien para este torneo. ¿Un fracaso no haber conseguido un título para gimnasia en el 96? ¿Lo toman como un fracaso ustedes? No, como una tristeza porque creo que en orden de mérito lo merecíamos por cómo jugamos. Creo que fuimos los mejores de ese torneo. Y una tristeza porque no se dio, porque la verdad era un equipo muy bueno que jugaba muy bien. Juan Chiche, si quieren preguntarle algo a ustedes, aquí lo tienen en el mellizo. ¿Cómo te va, Guisermo? Chiche Almosi te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Guisermo, ¿por qué crees que no estás en la selección? Bueno, porque hay jugadores que han hecho mérito como para estar. Yo tuve mi oportunidad y quizá no rendí como yo esperaba o como esperaba el técnico. Y bueno, por eso seguramente que no estoy en la selección. Hay jugadores que dicen, Guisermo, cuando me llama el técnico no le pregunto por qué me llamó. Y cuando me sacan tampoco. ¿Vos haces eso? ¿Sos de esa idea? ¿No le preguntaste a Pasarela por qué no estás más? No, no, no le pregunté. Uno sabe cuando está el por qué y cuando no está también lo sabe. Así que eso está muy claro porque no estoy en la selección. Está Orteguito, está jugando muy bien en mi puesto y no. No veo el por qué de que no juegue Ariel Ortega. Guisermo, trascendió aquí, vos recién diste como un hecho la incorporación de Yagi Fernández. Aquí trascendió que los habían llamado los dirigentes de gimnasia, el propio Carlos Grigol, algunos de los jugadores más representativos del club, para que se comuniquen ustedes con el Yagi y convencerlo definitivamente que no vaya independiente y sí lo haga de vuelta a gimnasia. ¿Esto fue así? No, no. Yo hablé con el Yagi por una cuestión de amistad entre nosotros dos y ningún dirigente me llamó para que hable con él para convencerlo. Yo sé que él quiere venir a gimnasia por la amistad que hay entre la mayoría de los jugadores porque creció en el club y quiere ser campeón con gimnasia. Eso está clarito. Guisermo, la última. ¿Cómo te lo imaginás a Troglio en la mitad de la cancha? Bien, espero que tenga las mismas actitudes que tenía y la misma movilidad que tenía cuando se fue acá del país, cuando jugó el Mundial 90. Ojalá que llegue ese Troglio, que llegue 10 puntos, como cuando le tocó llegar al Beto, estuvo 10 puntos. Guisermo, un abrazo grande. Sí, sí, sí. Un abrazo para Guisermo, Gustavo y también para el doctor Esqueloto. Bueno, decíamos, para ir redondeando, le agradecemos al mellizo la espera y para la próxima entrada estaremos con, creo, el jugador de moda, el jugador del momento. Estamos hablando de Santiago Solari. Muchas gracias, Pablo. Muy amable. Volvemos entonces en un ratito desde Mar del Plata con Pablo Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.